Una sonrisa y aportar un granito de arena para que vivamos una vida en paz y armonía. Estamos aquí esta vez haciendo esta actividad, un azopado, un poco de música y un ambiente sano para presentarle a mi muchacho, a mi barrio, Villavogal, por el cual lo doy todo, presentarle a los candidatos que a mi entender son los que pueden ofrecernos un cambio para el pueblo de Mao. Bueno, ya que entiendo yo que estamos un poquito atrasados como pueblo y ellos pueden traer una propuesta muy interesante. Tabaré ha sido un hombre con una trayectoria muy grande e impecable. La doctora en la Pozo, que todos la conocemos, y este muchacho, que esto es el final, esto es lo máximo, Emanuel Jiménez. Quiero seguir los pasos de él, si Dios me lo permite, porque es un muchacho joven, creo que está más joven que yo, y es una excelente persona, dentro y fuera de la política, al igual que ellos, Papito Lazaz, es un muchacho prometedor, joven y con ambición de luchar por un pueblo. Le quiero dar las gracias y lo dejo con Emanuel Jiménez para que continúe con la palabra. Gracias. Bueno. Buenas noches para todos y todas. Agradecer a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes. Un placer para nosotros, y me siento muy contento de ver tanta gente conocida, tanta gente buena de este sector de Villavogal, pero de manera especial, de ver muchos jóvenes que están aquí dándoles respaldo a Gaby. Yo sé que tanto nuestra próxima senadora, Ángela Pozo, como nuestro próximo alcalde, el doctor Tabaré, y nuestro próximo regidor, Papito, estamos más que contentos de ver tantas caras jóvenes aquí que están para escucharnos. Nosotros aquí, Gaby nos conoce, y pueden confiar en él, que si él nos trae aquí donde ustedes, porque él cree en nosotros, y porque él sabe que nosotros, si Dios delante y el apoyo de ustedes llegamos a las posiciones para las cuales estamos aspirando, ustedes tendrán dignos representantes que estarán siempre de la mano de ustedes, de la mano del deporte, de la mano de la Junta de Vecinos, de la mano de todas las actividades que tenga este sector de Villavogal. Tengo para decirle a ustedes, compañeros candidatos, que este es un sector que es muy unido. Aquí todos saben que siempre la Junta de Vecinos está apoyando a los jóvenes, y nosotros estamos aquí para ponernos a la orden de ustedes, para escucharlos, para decirles que nos den un voto de confianza, que en nosotros ustedes tendrán representantes que darán la cara al 100%, porque nosotros tenemos el compromiso de trabajar, en nuestro caso, legislar en favor del desarrollo de la provincia, pero de manera especial de este municipio y de este sector de Villavogal. Yo soy de aquí mismo, casi vecino de aquí del sector, resido, y ustedes pueden tener 100% seguro de que nosotros, si ustedes nos ayudan a ser diputados, tendrán un diputado cercano y un diputado amigo. Así que sigan los pasos de Gaby y de todos los compañeros de acá, del sector, que son personas de larga data y personas que siempre han trabajado por el desarrollo de su sector, y sigan ustedes haciendo cosas buenas, muchachos, que nosotros los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, buenas noches. Ahora le vamos a dar la oportunidad a una persona muy influyente en la provincia de Valverde, quien es la doctora Pozo. Un aplauso. Gracias a Emanuel y a Tabaré por la invitación que me hicieron a compartir con ustedes. Ustedes saben que estoy en la aspiración a la senaduría, pero las elecciones están divididas en dos. Primero en febrero, que van los regidores y el alcalde, y después en mayo, que van los diputados, el presidente y la senaduría. Un poquito estoy como dejando mis aspiraciones hasta después que pase la de Tabaré para enfocarnos en la de Tabaré, que es el 18 de mayo. ¿De febrero? El 18 de febrero, la menor duda, que con Tabaré a la alcaldía, los barrios y la situación de este municipio va a mejorar. Como dice su eslogan, va a traer orden y bienestar. Y me gusta que aquí hay muchos jóvenes, porque ustedes son los que van a decidir las elecciones. El 60% de los votos es de la juventud. Entonces, lo que le hago es un llamado a que hagan un voto de conciencia, un voto por persona, una persona que ustedes saben que va a ir a un ayuntamiento, no a enriquecerse, no a hacerse millonario en un año, en dos años, que es porque no lo necesita, que va a ir a un ayuntamiento a servir, a que este municipio siga en el progreso, que un poco lo han tenido detenido. No le voy a decir de las cosas, la salud, la medicina cara, la luz cara, el que está pagando mil pesos ya está pagando cinco mil, la comida cara, las botellitas que eran a 150 pesos de aceite, ya están casi a 500, sin decirle eso. Nos vamos a enfocar en la de Tabaré. No se van a arrepentir de ustedes llevar a Tabaré como su próximo alcalde, si Dios quiere, el 18 de febrero. Para gestionar y ayudar a que esta provincia siga hacia adelante, pero no lo podemos hacer solos, necesitamos el apoyo de todos ustedes, que es sencillo, es sencillo, cada uno de ustedes tiene 10 o 15 personas, amigos, la mamá, el papá, el hermano, es levantarse temprano el 18 y llevar a sus 15 o 20 personas a votar, que cuando den las 12 del día ya digan Tabaré ganó. Tabaré es el alcalde. Seguimos dándole continuidad a ustedes la actividad de Villabogás. Esta vez le damos la palabra al doctor Tabaré, metro próximo alcalde. Un aplauso para ellos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es para mí una gran satisfacción. Lo bueno de las elecciones es que en la medida que se va acercando ya la gente se va decidiendo. Y ya veo que la decisión es una decisión definitiva. Me llena de satisfacción, como decía la doctora Pozo, ver tantos jóvenes, porque los jóvenes son los que realmente no tienen oportunidades ahora, porque lo único que dicen, esa delincuencia que está acabando, por si no hay trabajo, no hay nada, nadie se preocupa. ¿Dónde está la cancha de por aquí que esté más cerca de ustedes y jugar báquetbol? ¿Dónde está? Entonces, ustedes como jóvenes son los que van a decidir las elecciones. Aquí hay personas que son influyentes en ustedes, que yo sé que muchos de esas personas ya que son de mi edad influyen en ustedes y les dicen, no, no hay que votar por Tabaré. ¿Pero qué pasa? Estas van a ser las elecciones más difíciles, porque más que uno, más que uno específicamente, que lo que quiere servir, hay muchos que van a servirse. Yo les digo, ¿quiénes me conocen a mí? ¿Quiénes realmente han oído hablar de mí? ¿Usted comprende? Entonces, la doctora Pozo es un ícono de la política, porque es una persona triunfadora, que en una ola que hubo en la campaña pasada de un cambio, se la llevaron, pero no se equivoquen ahora. Con respecto a mí, yo le podría decir que yo tengo un compromiso, y los compromisos de estos sectores específicamente son un parque y una cancha. ¿Que dónde van a buscar los terrenos? Hay que buscarlos. Hay que salir a buscarlos. Pero eso lo resuelve el ayuntamiento. Yo no le voy a prometer a ustedes de aquí, como digo yo, la recogida de basura es una obligación de un alcalde. ¿Y qué pasa? Aquí no hay un camión que sirva, porque aquí se olvidaron. O sea, por aquí no vive gente. Por aquí lo que vive realmente son gente para que se mueran. Y si el día que pase el camión por aquí, comprime la basura, usted sabe en el bajo que hay. ¿Ustedes lo han visto eso? ¿Ustedes no pueden decir que no? ¿Qué bajo del carajo es ese? ¿Y eso qué deja ahí? ¿Eso qué queda ahí? Son virus, bacterias, hongos. Y por eso nosotros aquí, el 85% de la gente tiene gripe, porque lo que estamos respirando es tierra. Bueno, entonces, esa es una obra que cuesta 2.500 millones de pesos, que no tiene ni pie ni cabeza, y ustedes no son ingenieros, ninguno ni yo tampoco. Pero ustedes dicen, pican aquí, pican allí, ¿qué es esto? Entonces yo no entiendo esto. Entonces, nosotros tenemos un compromiso, recoger la basura, como les dije. Buscar el sitio donde aparezca por aquí, para que usted tenga diversión sana y tenga una cancha. Y ese parque, un ejemplo, donde ustedes van a disfrutar, que tenga policías municipales que se han elegido por ustedes mismos, porque no es la Policía Nacional, porque ahorita viene un pendejo por ahí y dice, allá en aquella calle hay algo, el presidente va el domingo, están preparando tirar piedras cuando el presidente, y se tira la policía aquí, no capalo a todos, porque no saben quiénes somos. Pero un policía municipal de aquí, que es un hombre que se ha ganado respeto de la comunidad, como antes los alcaldes, va a decir, no, no, esos muchachos no están en eso, esos muchachos son buenos, esos muchachos, lo que hay que impulsarlo. Entonces, lo que es resolvible, es lo que vamos realmente a prometerle. Nos vamos a prometer cosas que sean irresolvibles. ¿Qué hay que resolver por aquí? Hay que hacer obligatoriamente, por estos sectores, una mini estación de bomberos, donde hay un camión de bomberos, donde hay una ambulancia 911, y realmente porque cuando dicen que hay fuego aquí, hay que llamar allá, ¿y dónde está ese camión? Cuando hay camión, mira aquí, ya sé que motor, y aquí no va a haber un hidrante, hay que tener un hidrante para conectar a ese camión, para que siga tirando agua permanentemente, hasta que resuelva. Entonces, cuando se acabó el ching de agua, coge para allá, llenar, para venir cuando viene, ya se han ido 15 casas. Entonces, esas son cosas que las puede hacer el ayuntamiento. Lo que no puede ser el ayuntamiento, yo no se lo voy a prometer ahora. Nosotros tenemos que tener una alianza con la Junta de Vecinos, porque uno de los eslogans míos es, límpiame tu frente, que yo te voy a limpiar tu sector. ¿Por qué? Porque cuando usted me limpia el frente, usted me tiene, yo le traigo la funda y todo, usted me lo tiene ahí, un camión pequeño, viene, pa, 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 todo eso, saco recogiéndolo. Pero, si ustedes ven que, mire, mire, vayan a este saco, y ya cuando vienen a ver, ya ustedes tienen ya gusanos por todos los lados, ustedes dicen, ¿qué es esto? Entonces, ese es el compromiso que la Junta tiene que hacer conmigo, que yo le digo, mire, eso es tierra que han sacado, ese contén, y mire, es un lomo que hay. Y eso es una cosa que, hasta ustedes cooperan. Cuando ustedes ven con un alcalde, este, consono con ustedes, hasta ustedes cooperan, vamos a arreglar esto, vamos a limpiar esto, vamos a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque realmente lo que ustedes quieren ver el desarrollo de esto. Ustedes tendrán en mí un aliado, yo tengo muchos amigos, muchos de sus padres serán amigos míos, aquí están los Chávez, que son gente que tiene, aquí está mi amigo, que es una persona, que yo sé que viene a estar reunido, porque él me dice, yo vivo ahí, y digo, no, no, ustedes duemen ahí, y se rió nada más. Hay tanito que, es de Amina, que lo conozco de aquellos tiempos, tal, es por cenito, tan, tan bueno, toda esta gente realmente conocen a uno, y saben que uno no va a fallar. Comprendan que el 18, es el primer paso, 18 de febrero, y que el 24, vamos a tomar posesión, y de ahí van a empezar a salir las soluciones, y no es que tiene que ir allá, es que yo realmente voy a venir aquí, a la Junta de Vecinos a reunirme, a ver qué es lo que hay, qué podemos hacer por el municipio, porque el compromiso mío, no es, porque este municipio no es mío, pero tampoco es tuyo, ni tuyo, si no es de todo, y el compromiso de nosotros es, que el municipio vuelva a recobrar, el brillo que tenía antes, porque quién quiere invitar a un amigo, a que venga aquí, a ver todo este desastre que hay, por aquí no barren, barren por aquí, recogen la basura, es más, ven ustedes una autoridad, que se siente con ustedes, aunque sea oírlo, porque muchas veces, yo vengo aquí, le digo a ustedes, señores, es increíble, el ayuntamiento no tiene un chele, no hay nada, y ustedes quedan satisfechos, y ustedes dicen, bueno, mira, yo quedé satisfecho, entonces, aunque sea escuchando, ahora, lo que yo no le voy a dar, para dar a los amigos míos, que se yo, estos adultos, con ustedes los jóvenes, que se han puesto a ponerlo a ustedes, que ustedes realmente, voten por uno, mañana, a sabienda, un ejemplo, que en estas elecciones, para que ustedes no se tuerzan, porque realmente, cuatro años de desgracia, cuatro años de desgracia, podrían convertirse, realmente ya, en el desbarajuste, definitivamente de Mao, aquí se van a comprar votos, aunque ustedes no lo crean, a dos mil pesos, ustedes verán gente, a dos mil, dos mil, hay gente que dice, bueno, dos mil, pero cuando se enferman, veintipico de mil pesos, porque la medicina está, que nadie le alcanza, porque, la comida está, ahí está más o menos, es un hombre que vive trabajando, permanentemente, en un comercio, y sabe que está, descapitalizado, porque lo que vende hoy, para poner un ejemplo, está vendiendo una cosa a diez pesos, y ya cuando viene mañana, viene vendedor y dice, no, pero está a veinte, ya se jodió, porque ya lo vendió a diez, ya no tiene con qué comprar, entonces, yo les digo a ustedes, todo lo que den, es de nosotros, esos cuartos que van a dar, son de nosotros, porque es del gobierno, y el gobierno somos nosotros, cojanlo, y cuando se sienten a votar, voten, porque quien le garantice a ustedes, el porvenir, bueno, buenas noches, ya ustedes saben, para concluir, con la mesa principal, le vamos a dar la palabra, al próximo regidor, Papito Lasal, claro, señores, súper emocionado, súper agradecido, cuando yo veo jóvenes, que empoderan una reunión, de la manera, que esta noche está aquí, me llena de orgullo, y me llena la vez de esperanza, quiero un fuerte aplauso, para Gaby, esa juventud, ahora le voy a decir, por qué, ahora le voy a decir, por qué pedí un fuerte aplauso, para Gaby, señores, miren, en el 2020, cuando nosotros comenzamos, iniciamos con el proyecto, de Manuel Jiménez, no había una sola juventud, apirando en la boleta, de ningún partido, decidimos, emprender un proyecto, y un camino juntos, donde nadie no abría la puerta, donde nadie creía en nosotros, donde nadie no daba la oportunidad, donde nadie apostaba a la juventud, y qué equivocados estaban, porque la juventud, es el futuro, de no solo un país, sino del mundo, me siento súper agradecido, y en él veo, en Gaby, un futuro regidor, para el 2028, ¿sí o no? ¿sí o no? Regidor para el 2028, quiero que se sepa, quiero que se sepa algo, y se lo estoy diciendo de corazón, la juventud que decide, en pantalonais, y representarlo, ante un barrio, ante una sociedad, ante una comunidad, debe ser valorada, hoy en día, pasamos por el difícil momento, que la juventud, lo que está pensando, en cosas malas, cuando una juventud así, da el granito de arena, impulsa a los otros, que lo están siguiendo, a que todavía, se pueden hacer las cosas bien, es digno de admirar, así que Gaby, goza de mi respeto, y esperamos verte, acompañándome en la boleta, somos nueve regidores, que el candidato al caer, necesita, para hacer una buena gestión, y que alegría me daría, que esos nueve, que nos acompañaran, sean jóvenes, sean gente comprometido, sean gente, que se levanten, a las ocho de la mañana, y se acuesten, a las doce de la noche, peinando la zona, buscando los problemas, y llevándoselo al al caer, que usted va a hacer, con nosotros, hay que resolver esto, ese es el trabajo, que de verdad necesitamos, señores miren, este es el momento, donde ustedes, tienen que pensar bien las cosas, este febrero 18, no piensen en 500 pesos, ni en 1000 pesos, que le den, cójanselo, cójanselo, cómprense un pote, para que celebremos, esta boleta, después en la noche, cuando ganen, aquí, aquí, tenemos la oportunidad de oro, en el municipio de Mao, den al febrero 18, llevar gente, que de verdad, tienen interés, de hacer la cosa bien, una hoja de vida, intachable, una hoja de servicio, increíble, que quizás la juventud, no tenga tanto conocimiento, pero pueden preguntarle a su padre, quien es el señor Tabaré, y para mí, es un orgullo, cuando yo fui a mi casa, y le enseñé al papá mío, que no, habla de política, el papá mío es político, porque es de la iglesia, y nadie le hable de eso, y cuando le enseñé, que yo estaba al lado de Tabaré, dijo, vete para la calle, busca votos, para que ese hombre, porque él fue mío, ese hombre, oígame, me dijo, vete para la calle, no descanses, y da tu milla extra, para que ese hombre, tenga la rienda, de este municipio, porque se lo merece, me despido, diciéndole, cuando un pueblo, decide unirse, no hay cuartos que lo compren, no hay conciencia sucia, que puedan con ellos, así que ya ustedes saben, febrero 18, Tabaré, alcalde, Papito, la salsa, regidor, mayo, Emanuel Jiménez, diputado, Ángela Pozo, senadora, fuerte aplauso, candidato, número uno, por excelencia, Diony Gómez, Papito, la salsa, tu regidor, 2024, 2028, papito, la salsa, para regidor, la gente lo pide, con él yo me voy, para regidor, es capacitado, y voy a votar, por alguien que pueda velar, por el beneficio del pueblo, papito es el que va, mi candidato, ya está aquí, necesitamos una voz, en el ayuntamiento, que se haga sentir, porque si papito está aquí, el pueblo también, las propuestas se van a escuchar, mi candidato, ya está aquí, y es que farán tan, inconcordable, para hacerte lo bendito, con Tavare, yo me voy, porque para disputar, es la menor opción, y es que para representar, es que no hay nadie mejor, mi voto es por Tavare,